Unos dicen que falleció el niño de oro, él dice que no, a quien le creemos, gorrión de Nayarit, noqueado, cachorro de Hidalgo, noqueado, mosca de Jalisco, noqueado, el casco, más vale tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo, según expertos está en duda si le quitaron lo invicto, al toro sueño a lo grande, no le cambies, esto y más, en las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros. Este bloque formativo es presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo. En Condembro, en Michoacán, se presentó Rancho El Aguaje el primer día de jaripeos, uno de los enfrentamientos más esperados a la hora de la jugada, fue la del jinete, gorrión de Nayarit, contra el toro picochulo, y esto fue lo que sucedió. La fuerza del toro se impuso sobre gorrión, parecía que le quedaba, pero en el aire se veía su caída, y fue de cara contra el suelo, quedó noqueado, todos más que preocupados, ya que gorrión últimamente se le veía con buena racha, pero picochulo no dio oportunidad de nada, gorrión se recuperó, pasó al centro del ruedo, y nada, nada pasó a mayores. Yo sabía que era un rato fuerte, gorrión me lo pidió, de hecho, gorrión me dijo, yo quiero el picochulo, ahora, yo sabía que iba a ser una monta fuerte, espectacular, yo no sabía si iba a ser quedo porrazo, honestamente, el gorrión era un muy buen momento, creo que volvió a sus tiempos de antes, el toro salió muy fulminante, muy fuerte, como está acostumbrado a hacerlo, le tocó el porrazo, ahora gorrión, quizás mañana le toca la queda, ¿verdad? Y al día siguiente, el mismo con Demor y Michacán, una jugada con juego diferente, pero con un mismo desenlace parecido a la de gorrión, fue la del cachorro de Hidalgo, al enfrentar al toro collar del guamuchil, fue al estilo de grapa, de igual manera noqueado, tardó un poco más en volver, la plaza estaba en silencio, no tocaba la banda, hasta que se diera o se viera signos de reacción del jinete, en ese momento, se retomaría el jaripeo, de hecho, había un doctor entre el público, quien le dio primeros auxilios, aclarando, también se contaba con ambulancia, cachorro volvió, y solo, solo quedó en un susto. Como les habíamos informado en el blog anterior, Rancho Los Destructores, adquirieron a un nuevo ejemplar, el Berlín, y ya lo estrenaron, un tamaño imponente, de un color claro sólido, hizo vibrar la plaza en Chalco, Estado de México, tenía tiempo, que no se veía un toro con ese tamaño, y con esos reparos, ya lo piden, en diferentes plazas, y la pregunta es, ¿cuándo será su próxima presentación? De eso, de eso estaremos muy al pendiente. Pocos toros invictos se ven en el jaripeo, el tiempo lo dice todo, y no se diga la hora de hacer retos con los jinetes, un toro que duró alrededor de tres años invicto, fue el sueño a lo grande, de Rancho Rincón de Analco del Estado de Oaxaca, enfrentaba al jinete, niño alegre de San Carlos, una jugada emocionante, el rancho, reconoció el trabajo del jinete, y sabía que su toro, daba todo en cada jugada, aunque la opinión de expertos, es de que el jinete, andaba colgado, y que a un toro, se le debe trabajar arriba, usted está viendo la jugada, habría que analizar, de una mejor manera, pero, ¿ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. Y en el estado de Puebla, con Rancho del Principio, el jinete, la mosca de Jalisco, le hacía los honores al toro momo, todo se veía bien, mosca, desarrollaba una buena jugada, cuando el toro cae, y mosca, se ve como su cabeza es afectada con un golpe, un jinete más, que resulta noqueado, aquí podemos ver, que aún seguía sujetado al toro, hasta el ganadero se metió a auxiliar, después, se pudo poner a salvo, el jinete afortunadamente, está bien. Al jinete niño de oro de Europa, le hicieron un video donde dicen, que ha fallecido, él recibiendo llamadas para preguntar sobre su estado, tanta pregunta y mensaje, hasta que se puso a investigar, y vio con esta información, ellos dicen, que falleció, él dice que no, ¿a quién le creemos? Él mismo, nos dice lo siguiente. Amigos, los saludos, los saludos, los saludos de oro de Europa, en Michoacán, por ahí han dado un video, diciendo que yo fallecí, este, gracias a Dios, estoy bien, en mis últimas montas, que he realizado, algunas difíciles, y algunas bien, pero estoy bien, y le doy a medio del bloque informativo, que, gracias a Dios, me dio un chance de hacer un video, para que, la gente que anda preocupada, pues, que fallecí, familia y amigos, me andan marcando, y, gracias a Dios, estoy bien. Y esa gente que hizo ese video, pues, la mera verdad, yo no sé qué se gana, ¿verdad? Y, pues, aquí sigue el niño de oro, estoy bien firme, y, ahorita, estamos aquí en Condémbaro, y vamos a montar las tres Fs, ¿quién digo miedo? Este bloque informativo fue presentado por Rancho El Amanecer, y las máquinas del señor Josué Romualdo.